mis queridos hermanos tengan todos un buen día hoy es viernes 9 de diciembre de este año 2022 damos gracias al señor por esta nueva oportunidad que nos concede el señor nos regala la vida nos envía el espíritu santo para que tengamos vida en abundancia y podamos también ser instruidos en los caminos de los planes de dios solo el espíritu nos revela el sentido de cada situación que hace parte de los momentos que dios usa para podernos conducir en la historia de la salvación gracias señor por este nuevo día por infundir en nosotros tu amor por darnos señor jesús hoy la esperanza de que vendrás a llenarlo todo en nuestra existencia te bendecimos porque eres nuestra fortaleza eres nuestro buen pastor lectura del santo evangelio según salmateo gloria a ti señor en aquel tiempo dijo jesús a la gente a quien se parece esta generación se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a otros hemos tocado la flauta y no habéis bailado hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado porque vino juan que ni comía ni bebía y dicen tiene un demonio vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen ahí tenéis a un comilón y borracho amigo de publicanos y pecadores pero los hechos dan razón a la sabiduría de dios palabra del señor gloria a ti señor jesús el adviento es un momento como lo venimos diciendo en el cual se nos invita a reflexionar en nuestro camino de vida cristiana es un tiempo para preparar el corazón para darnos cuenta que tan fieles hemos sido al llamado del señor y que tan comprometidos vivimos en orden a la gracia que es la que transforma nuestra vida la primera lectura está tomada del libro de isaías y hay una enseñanza muy especial porque allí el profeta entra con un tono de exhortación a decirle precisamente al pueblo que todo lo que se vive en muchos momentos en la vida es consecuencia de nuestras malas decisiones de nuestras rebeldías continuamente se le está echando culpa a dios de aquellos eventos que suceden en nuestra vida sobre todo cuando nos sentimos aplastados por aquellos pesos que son mayores a nuestras fuerzas la primera lectura pues habla de una llamada muy concreta y es a revisar la propia conducta a darse cuenta que la obediencia trae frutos concretos que la obediencia nos hace permanecer firmes en la tierra de la promesa y en la esperanza que dios después hace realidad para el que aprende a temer y guardar su vida en su nombre dice la primera lectura si hubieras atendido a mis mandamientos es un reclamo muy directo sobre todo para un pueblo que en muchos momentos profesó ser fiel a la alianza pero vivió en la indecisión de querer agradar otros dioses de querer vivir su cuarto de hora de acuerdo a las conveniencias de los lugares donde estuvieron en el destierro yo creo que vale para nosotros esta primera enseñanza y es comprender que el señor nos guía por los caminos de su bendición pero él nos deja también a nuestro alivio albedrío hay veces queremos estar independientes de los planes de dios y él no nos va a forzar después vendrán las consecuencias y él nos lo hará ver que somos nosotros mismos los que hacemos nuestro propio destino cuando en nuestras rebeldías y ambiciones decidimos llevar una vida según nuestro capricho nuestra oscuridad en la vida continuamente se está viendo el sufrimiento pero hay un sufrimiento que se puede evitar sobre todo aquel sufrimiento cuando sabes de una situación concreta por ejemplo en una relación adúltera mientras el esposo no se convierta a dios va a ser muy difícil darle oportunidades de conversión perdón darle oportunidades de volver a la pareja volver a la relación porque esto está diciendo que un pecado que lleva siempre a una equivocación es una atadura espiritual y la realidad habla por sí misma uno no puede negarse a la realidad y así cosas sucesivas en el orden de nuestras equivocaciones mientras una persona esté bajo la esclavitud de una situación es imposible esperar de ella un cambio mientras no se centre en dios y empiece a convertirse no por el miedo de perder un hogar o una familia sino por la necesidad de ser libre a sí misma por la necesidad de amarse a sí misma para poder vivir una vida en el gozo y en la plenitud de dios me gusta pues la primera lectura donde dice yo soy el señor tu dios te enseño para tu bien te guío por el camino que sigues la vida no es para decir que ya lo hemos aprendido todo todos los días tenemos que aprender así sea la persona de la edad que sea todos los días tenemos un aprendizaje sobre todo cuando se trata de vivir la vida en bendición y en felicidad con los que dios ha puesto a nuestro lado cuando se trata de vivir una vida muy concreta para el servicio de dios nunca se agota la enseñanza dios siempre nos enseña pero habrá personas que dirán que ya todos se lo saben que no tienen necesidad de que les estén enseñando les estén instruyendo por eso vendrá el evangelio de hoy donde el señor jesús aclara que el corazón inconforme es un corazón que pierde muchas oportunidades aun cuando ya sabes cual es el camino y no te quieres convertir y no quieres de verdad hacer cambio pues se vas a perder la oportunidad de vivir una vida en el gozo en la plenitud que eso solo lo puede dar la gracia de dios hoy la invitación es a que reconozcamos que nuestro pecado nos genera muchas limitaciones y nos hace perder muchas oportunidades la comparación de los niños en la plaza cantando y haciendo lamentaciones es una manera de jesús expresar de que hay veces frente a las decisiones de la bendición de dios y de la salvación somos eternos y maduros no queremos de verdad darnos cuenta que es lo que nos hace felices o más que darnos cuenta es no queremos valorar realmente el camino que dios nos regala para ser personas de bien hoy la palabra nos habla de sintonizarnos con dios cuando hay que alejarse del pecado hay que alejarse por más gustos que traiga el pecado cuando hay que hacer una vida firme en el orden aunque te cueste la disciplina hay que hacerla porque ese orden te va a llevar a la bendición de dios a la conversión de dios por eso cuando jesús coloca esta parábola de los niños estará expresando de una manera muy concreta que lo que pasa es que el corazón del hombre es indeciso y en la indecisión no se puede hacer nada en la indecisión no se puede crecer no se puede avanzar como dices que amas mucho a dios y le estás dando el primer lugar a otra persona eso contradice tu propia experiencia de amar tu propia madurez en la vida de los afectos como dices que amas mucho a una persona y le sigues haciendo daño eso es inconformismo incoherencia el no quererse amar el no vivir la verdadera autoestima en el orden de la obediencia de dios es una misma situación de engaño de mentira vivamos pues este día y entendamos que el adviento es un tiempo que implica quitar obstáculos obstáculos que nos impiden amar a dios entregarnos a los caminos de dios dios siempre está transmitiendo nos ánimo fuerza pero nos deja en el libre albedrío para que reconozcamos cuál es nuestro compromiso y podamos dar pasos en fe el adviento es el tiempo para recuperar el amor por lo bueno para madurar en la vida interior que es la que nos lleva a valorar realmente lo que vale a los ojos de dios y a rechazar lo que nos ha hecho mal y nos ha apartado de lo que es la alegría del señor y la bendición de dios todopoderoso padre hijo espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre un abrazo en cristo jesús y bendecido viernes para todos